de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, entre otras cosas, por pertenecer a la ilegítima Asamblea Constituyente y disfrutar de una vida lujosa con los recursos robados a un pueblo que muere de hambre. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña para que nos explique un poco más de esta medida y por qué se toma ahora, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé por qué tardaron tanto tiempo, pero creo que según el documento, lo que hemos podido leer es porque se han dado cuenta que Nicolás Cito es el testaferro del padre y que tiene bienes aquí en los Estados Unidos, además, por como tú lo decía, por llevar una vida derrochadora, una vida de lujos donde se está usufructuando el dinero de un pueblo que se está muriendo prácticamente de hambre, Natalia. Así es, Alejandro, y la OEA finaliza también su reunión anual hoy y se presentó un informe sobre la crisis de los migrantes y refugiados en la región. ¿Exactamente qué se pidió? Se pidió un TPS prácticamente, se pidió que los países, así como lo hizo el presidente anfitrión de esta cumbre que se realizó en Medellín, Iván Duque, que se tuviera atención para cada uno de los migrantes en todos los países, es decir, que no se le pidan papeles, que no se le pidan pasaportes, que no se le pidan documentos, sino que se atiendan. Por cierto, vamos a escuchar a David Smolansky, tenemos un audio de él, ofrecido en esta rueda de prensa en la mañana, donde claramente le hace una petición a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Los venezolanos, como dije al principio, no huyen voluntariamente, no huyen porque quieren, lo hacen de manera forzosa. La comunidad internacional necesita darle una dimensión global a esta crisis, apoyar mucho más a los países receptores, garantizar la atención, protección e integración de los migrantes y refugiados venezolanos, y no dejar de presionar diplomáticamente hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Vamos rapidito a otro tema desde Medellín, también el director para América Latina de la Casa Blanca ha dicho que Maduro es insostenible para Rusia y China. ¿Exactamente a qué se está refiriendo? Bueno, Estados Unidos, así como lo hizo esta mañana también el presidente Donald Trump, en una reunión con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, hablando de Venezuela, Clavier Carune, que es representante de la Casa Blanca para América Latina, dice que la situación precaria del régimen de Maduro es tan insostenible que nadie, ni el dinero de Rusia, ni de China, van a poder sostener su régimen. Yo creo que están mandando señales claras de que Maduro ha llegado a un término y que Estados Unidos está haciendo todo el esfuerzo posible para seguir con estas sanciones a todos los que se están usufructuando el dinero de Venezuela, que se lo están robando para que el régimen caiga. Una noticia que salió hace pocas horas, denuncian la desaparición forzada de Antonia Turbay, ella es una activista opositora al régimen de Maduro, ¿qué se sabe hasta el momento? Porque sé que es una noticia fresquita que nos acaba de llegar. Bueno, no sabemos mayores detalles sino lo que ha llegado a nuestra mesa de trabajo, que la mujer fue vista, que se le estaba llevando una camioneta del SEBIN de la policía política, esto lo denuncia el foro penal, pero no sabemos, no tenemos mayores detalles. Es una desaparición forzosa como los 715 presos políticos que tiene el régimen, que no sé si Michelle Bachelet, la jefa de los derechos humanos de la ONU, pudo verlo. Pero bueno, estamos atentos también a incluir en esta lista a Antonia Turbay, queremos saber su paradero. Alejandro, y lamentablemente tenemos que reportar otro naufragio precisamente de venezolanos tratando de huir a Trinidad y Tobago. Sí, definitivamente, como el caso que presentamos en estos días, que repito, de unos venezolanos intentando ir a Curazao en una nevera vacía, que fue lo que ha reportado la prensa incluso de la isla, 20 balceros se estaban yendo a Trinidad y Tobago, ya han muerto 60, recuerda que el mes pasado lo reportamos, 20 fueron localizados, tenían ocho días en alta mar, tratando de remar y llegar a la isla de Trinidad y Tobago, e incluso el diputado Carlos Valero reportó, estas imágenes son viejas, no corresponden a este hecho, que dos personas de las que trasladaban a estos 20 venezolanos fueron detenidos por trata blanca, es decir, el venezolano sigue huyendo, sigue buscando las maneras sin recursos de escapar a esa crisis que está viviendo dentro de Venezuela. Muchas gracias, Alejandro Marcano Centeli, por toda la información. Nosotros vamos a hacer una corta pausa. Gracias.